Buenas tardes a todas las personas que a partir de este momento se conectan a un programa más de Comuniquémonos, Conversemos con el Quijote. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de planeación en la localidad de Santa Fe. Hemos invitado a los integrantes del Consejo Local de Planeación y a algunos serviles para que nos compartan su opinión de cómo va el proceso de planeación, los encuentros ciudadanos, en qué estado se encuentran y también a la comunidad que haga sus preguntas para tener certeza del proceso que se está adelantando y cómo podemos incluir nuestros proyectos para que queden incluidos, valga la redundancia, en el plan de desarrollo de la localidad. Así que saludamos a las personas que ya en este momento se empiezan a conectar con Conversemos con el Quijote en nuestros programas que hemos venido desarrollando para contarle a la comunidad diversas actividades que hacen las instituciones y otras actividades de la vida nacional. Los niños, bienvenidos a este conversatorio con el Quijote sobre el proceso de planeación comunitaria en la localidad del centro, en la localidad de Santa Fe, donde esperamos ya que las personas empiecen a hacer sus preguntas. Ya tenemos a algunos consejeros que van a ingresar a este conversatorio, consejeros de planeación. Igualmente esperamos que los integrantes de la Junta Administrada Local, los serviles, que aceptaron esta invitación, también se conecten y podamos conversar. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos. De igual manera, les contamos que esta es Comunicaciones del Quijote, un equipo de comunicadores que desarrollamos mediante las redes sociales, comunicación comunitaria, y les contamos a la ciudadanía sobre diversas temáticas. Esta es la prensa comunitaria, prensa social independiente, que trabajamos en los barrios día a día para que logremos que la comunicación y las políticas públicas bajen a la ciudadanía y se conozcan de primera mano cada una de las actividades que hacen las instituciones, y además también temas de coyuntura nacional y local. Así que todos cordialmente invitados para que participemos, preguntemos, indaguemos porque es muy importante que sepamos qué es lo que está pasando con los recursos de la localidad. Esta localidad de Santa Fe va a tener 28.000 millones de pesos para invertir el año entrante, en el 2021. De esos 28.000 millones, 14.000 millones van a ser mediante una fórmula o un mecanismo que se llama presupuestos participativos. Esos presupuestos participativos y esos proyectos deben quedar incluidos ahora en una estrategia que se denomina Encuentro Ciudadanos, donde la comunidad participa por zonas, por UPZ, decide y prioriza qué proyectos van a quedar incluidos y así se podrá tener recursos para ejecutarse. Por eso es muy importante que participemos, que conozcamos y estemos en los encuentros ciudadanos, definamos el dinero público, que es el dinero de nuestros impuestos, que es el dinero que nosotros todos los días estamos dejándole al distrito ya en impuestos, y es distribuido en planes de desarrollo local, que lo deciden primero la ciudadanía, luego el Consejo Local de Planeación lo armoniza, lo organiza un plan de desarrollo, posteriormente el alcalde local de cada uno de los territorios de Bogotá, lo presenta a la Junta Administrada Local, los ediles, que son quienes finalmente van a aprobar este plan de desarrollo. Bueno, pues acá estamos esperando que se conecten, ya hay varios que están tratando de ingresar, no han podido, pero bueno, lo seguimos esperando para que conversemos de planes de desarrollo, expuestos ciudadanos, participación comunitaria en la localidad de Santa Fe, en general que aplica para toda la ciudad, pero en este caso pues queremos indagarle a las diferentes autoridades locales, cómo va este proceso de planeación, en qué momento estamos, y que nos cuenten el cronograma también, donde la comunidad va a poder participar, cuándo son los encuentros, cómo se pueden vincular, cómo podemos hacer parte de este proceso de planeación. Agradecemos al equipo técnico, a Martín Siguamía, a Mauricio Aragón, que siempre están atentos al apoyar para que esto salga bien, para que los programas se vean de la mejor manera. Entonces, muchas gracias Martín por ese apoyo, y a las personas que cotidianamente están pendientes de estos procesos, de estas comunicaciones comunitarias que desarrollamos desde los diferentes sitios de la ciudad de Bogotá. En este caso, comunicaciones en Quijote, hacemos parte de una red denominada Altremedia, donde varios colectivos comunitarios desarrollamos este trabajo de comunicación con la ciudadanía. seguimos pendientes de que puedan ingresar los integrantes del Consejo Local de Prevención. No he podido ir, lo dicen acá, han podido ir algunos de hacerlo, no sé por qué razón, cuál es el tema técnico que no han logrado solucionar. Pero bueno, acá estamos pendientes de que podamos dar esta información a la ciudadanía, porque es muy importante que hoy vayamos contando a la ciudadanía lo que está sucediendo en el territorio de la localidad de Santa Fe. Bueno, estaremos ahí atentos. Igualmente, las preguntas que tengan con mucho gusto pueden ir escribiéndolas o enviarlas a WhatsApp y las estaremos dilucidando en la medida de nuestros conocimientos y lo que podamos contarles a la ciudadanía. les reitero que esta es una comunicación de Permanente Ciudadana que desarrollamos con un equipo de trabajo, Comunicaciones El Quijote, tratando de que tengamos conocimiento de las instituciones en nuestros territorios, en nuestro barrio. Bueno, estamos acá pendientes, no se han logrado que los integrantes, no sé cuál es el problema técnico, si logren conectar a esta hora, usualmente los sábados en la tarde hay mucha comunicación. Seguramente hay algo de congestión en las redes y esperamos pues tenerlos ya pronto para que podamos conversar con los integrantes del Consejo Local de Planeación. Señor director técnico, no sé si podemos, mientras tanto, presentar el video institucional del IEPAC que invita al proceso de planeación ciudadana y los encuentros ciudadanos. El doctor Ale Reina ha venido impulsando a través de la prensa pues este proceso de planeación con videos y actividades que le permitan a la ciudadanía conocer y participar. Nosotros tenemos por ahí el video a la mano. Acá don Marco Elías, le agradecemos a don Marco Elías Suárez del barrio de la Perseverancia que ya está conectado con con nosotros, igualmente el consejero de Rey Flores que no ha podido ingresar pero no está conectado. Le necesitamos es que se conecte para poder con él conversar con las demás personas que están acá pendientes de esta de este momento de este proceso de planeación comunitaria. Yo le solicito al profesor Martín Chico a mí que coloquemos el video institucional de encuentros ciudadanos mientras que se logra conectar los consejeros que me dicen que no han podido no sé cuál es el tema pero estamos al aire y estamos esperando su ingreso. Ya hay varias personas que nos están viendo. les agradecemos si nos comentan si está bien el sonido si tienen preguntas sobre el proceso de planeación comunitaria que se está desarrollando en nuestra localidad y en toda la ciudad el tema de de la ciudad entera que está haciendo este proceso de planeación durante este mes de julio se supone que durante el mes de julio debe surtir efecto la participación ciudadana y luego ya vendrán las decisiones del consejo local de planeación que nos organiza el plan de desarrollo se entregará al alcalde y el alcalde lo entregará a la junta de administración local para que se pueda tener un plan de desarrollo que es la carta de navegación durante los siguientes cuatro años como les comentaba anteriormente en esta localidad ya va a haber una inversión de 28 mil millones de pesos para el 2021 ese recurso la comunidad lo va a decidir en cuanto a los ciudadanos cómo se va a gastar en qué proyectos y eso es mediante un proceso de votación hay 44 conceptos de gasto esos conceptos de gasto van a tener que ser invertidos van a tener que ser votados cualquier ciudadano de la localidad tiene derecho a votar siete veces tener siete votos por siete conceptos de gasto así que es importante tener claro cuáles son los 44 conceptos de gasto establecidos en el plan de desarrollo distrital cómo puede uno decidir cuántos cómo puede uno votar por esos conceptos de gasto y cómo vamos a hacer para que sepamos cuáles son los proyectos que van a quedar incluidos y por supuesto pues eso es como cualquier proceso de elección quienes mayor cantidad de votos tengan estos conceptos de gasto serán los que van a quedar incluidos en el plan de inversiones del año siguiente para poder ser ejecutados con recursos de lo contrario pues no van a quedar en el plan de desarrollo no vamos a ser incluidos por eso es muy importante que podamos hacerlo efectiva la participación ciudadana es una suma importante 14 millones de pesos que nosotros como ciudadanos podemos decidir sobre en qué se van a gastar cómo se van a invertir quién va a tener la posibilidad de decidir sobre los presupuestos locales sobre los presupuestos que actualmente se van a gastar bueno ya vamos a ver el video de la institucional de la invitación que se hace de la administración para participar y solucionamos el problema técnico para tener ya los consejeros de planeación acá en este espacio de conversemos con el quijote vecino llevo dos horas llamándolo y no me contesta es que me robaron el celular cuando salía de la tienda hermano bueno pues hay una alternativa a ver si nos podemos inscribir en los encuentros ciudadanos para que se invierta más presupuesto en cultura y desarrollo social en la localidad y así la gente conozca opciones para vivir mejor ¿qué opina? jajaja no vecino no me hagas reír dizque cultura jajaja si lo que necesito es un inversionista que me dé para unos perros guardianes que cuiden bien el local ¿no se le mide apoyarme? no vecino en los encuentros ciudadanos podemos proponer en qué gastar el presupuesto al desarrollo social y cultural de la localidad porque esa es una de las líneas de inversión de los presupuestos participativos ¿cómo así? ¿yo puedo decidir si se gasta la plata en darle cultura a la gente? sí hay que inscribirse hasta el día en que se realiza el encuentro y listo tendremos voz y voto para transformar nuestra localidad uy no sé ¿no es como difícil uno ponerse ahí a inscribirse en eso en internet? es muy fácil podemos inscribirnos a través de la página web y si hay dudas se puede preguntar por whatsapp o por correo solo hay que llenar un formulario participar en el encuentro y escoger en qué líneas de inversión queremos votar la localidad depende de ti pero si no te inscribes después no te quejes porque no podrás decidir en los presupuestos participativos pues vecino la verdad suena hasta bien esta es una campaña de formación del IDPAC vecino llevo dos horas llamándolo y no me contesta es que me robaron el celular cuando salía de la tienda hermano bueno pues hay una alternativa a ver si nos podemos inscribir en los encuentros ciudadanos para que se invierta más presupuesto en cultura y desarrollo social en la localidad y así la gente conozca opciones para vivir mejor ¿qué opina? ja 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 no vecino no me hagas reír dizque cultura ja si lo que necesito es un inversionista que me dé para unos perros guardianes que cuiden bien el local no se le mide apoyarme no vecino en los encuentros ciudadanos podemos proponer en qué gastar el presupuesto al desarrollo social y cultural de la localidad porque esa es una de las líneas de inversión de los presupuestos participativos mmm como así yo puedo decidir si se gasta la plata en darle cultura a la gente si hay que inscribirse hasta el día en que se realiza el encuentro y listo tendremos voz y voto para transformar nuestra localidad uy no se no es como difícil uno ponerse ahí e inscribirse en eso en internet es muy fácil podemos inscribirnos a través de la página web y si hay dudas se puede preguntar por whatsapp o por correo solo hay que llenar un formulario participar en el encuentro y escoger en qué líneas de inversión queremos votar la localidad depende de ti pero si no te inscribes después no te quejes porque no podrás decidir en los presupuestos participativos pues vecino la verdad suena hasta bien esta es una campaña de formación del IDPAC vecino llevo dos horas llamándolo y no me contesta es que me robaron el celular cuando salí de la tienda hermano bueno pues hay una alternativa a ver si nos podemos inscribir en los encuentros ciudadanos para que se invierta más presupuesto en cultura y desarrollo social en la localidad y así la gente conozca opciones para vivir mejor ¿qué opina? los encuentros ciudadanos son un mecanismo de participación que existe en Bogotá hace 20 años desde el año 2000 son uno de los requisitos obligatorios e indispensables para poder construir un plan de desarrollo local ¿en qué consisten los encuentros ciudadanos? como su nombre lo indica son espacios donde la gente se junta y discute debate varios elementos uno hace una identificación de las problemáticas de su localidad ¿por qué? porque es necesario saber cuáles son los problemas y las dificultades que necesitamos resolver a través de la inversión de recursos públicos dos identificamos discusiones de enfoque de visión de propuestas generales frente a nuestros planes de desarrollo local y tres generamos iniciativas concretas de donde los planes de desarrollo local pueden beber pueden generar ideas para resolver estas problemáticas hoy este año por primera vez tenemos un nuevo ingrediente articulado a los encuentros ciudadanos y son los presupuestos participativos un nuevo mecanismo de participación que también hace parte de los mecanismos obligatorios para los planes de desarrollo local y que implica que la ciudadanía puede decidir el 50% del presupuesto de su localidad a través de su voto o a través de su discusión los presupuestos participativos tienen dos fases una primera que vamos a hacer ahora junto con los encuentros ciudadanos en la cual vamos a decidir las líneas de inversión los temas gruesos que nuestro plan de desarrollo va a tener y una segunda fase que va a desarrollarse en octubre de este año en la cual vamos a decidir cuáles son las iniciativas específicas que alimentan y que permiten que cada una de esas líneas gruesas se concrete para nuestra localidad no vecino no me hagas reír dizque cultura si lo que necesito es un inversionista que me dé para unos perros guardianes que cuiden bien el local no se le mide apoyarme no vecino en los encuentros ciudadanos podemos proponer en qué gastar el presupuesto al desarrollo social y cultural de la localidad porque esa es una de las líneas de inversión de los presupuestos participativos como así yo puedo decidir si se gasta la plata en darle cultura a la gente si hay que inscribirse hasta el día en que se realiza el encuentro y listo tendremos voz y voto para transformar nuestra localidad uy no se no es como difícil uno ponerse ahí a inscribirse en eso en internet es muy fácil podemos inscribirnos a través de la página web y si hay dudas se puede preguntar por whatsapp o por correo solo hay que llenar un formulario participar en el encuentro y escoger en qué líneas de inversión queremos votar la localidad depende de ti pero si no te inscribes después no te quejes porque no podrás decidir en los presupuestos participativos pues vecino la verdad suena hasta bien esta es una campaña de formación del IDPAC vecino llevo dos horas llamándolo y no me contesta es que me robaron el celular cuando salía de la tienda hermano bueno pues hay una alternativa a ver si nos podemos inscribir en los encuentros ciudadanos para que se invierta más presupuesto en cultura y desarrollo social en la localidad y así la gente conozca opciones para vivir mejor ¿qué opina? ja 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 no vecino no me hagas reír disque cultura ja si lo que necesito es un inversionista que me dé para unos perros guardianes que cuiden bien el local ¿no se le mide apoyarme? no vecino en los encuentros ciudadanos podemos proponer en qué gastar el presupuesto al desarrollo social y cultural de la localidad porque esa es una de las líneas de inversión de los presupuestos participativos ¿cómo así? ¿yo puedo decidir si se gasta la plata en darle cultura a la gente? si hay que inscribirse hasta el día en que se realiza el encuentro y listo tendremos voz y voto para transformar nuestra localidad uy no sé ¿no es como difícil uno ponerse ahí e inscribirse en eso en internet? es muy fácil podemos inscribirnos a través de la página web y si hay dudas se puede preguntar por whatsapp o por correo solo hay que llenar un formulario participar en el encuentro y escoger en qué líneas de inversión queremos votar la localidad depende de ti pero si no te inscribes después no te quejes porque no podrás decidir en los presupuestos participativos pues vecino la verdad suena hasta bien esta es una campaña de formación del IDPAC para poder participar y elegir los presupuestos participativos es importante tener en cuenta dos conceptos importantes uno las líneas de inversión y dos los conceptos de gasto las líneas de inversión son unos temas gruesos y los conceptos de gasto son los aspectos específicos que van dentro de estas líneas de inversión este año tenemos cinco líneas de inversión para escoger y componer nuestro presupuesto local la primera línea de inversión es el desarrollo de la economía local dentro de esta hay cuatro conceptos de gasto que buscan que la gente que las actividades económicas que han sido muy golpeadas por esta contingencia del COVID puedan tener una oportunidad para recrearse para reactivarse y para transformarse un ejemplo una persona que tiene un bar o una agencia de viajes dos negocios que es muy difícil recuperar en este momento va a tener la posibilidad de contar con recursos locales para poder transformar su actividad económica capacitarse y formarse mejor para esta la segunda línea de inversión es infraestructura aquí van todos los conceptos de gasto relacionados a diseño construcción y mantenimiento de todo tipo de infraestructura en nuestra localidad malla vial puentes peatonales dotación para jardines infantiles dotación para salones comunales parques de bolsillo todo lo que implica infraestructura está en esta línea de inversión dentro de desarrollo social y cultura es la tercera línea de inversión en la cual hay ocho temas muy importantes para nuestra ciudad un primer tema es todo aquello relacionado a la recreación el deporte la cultura y el patrimonio un segundo aspecto que está incluido aquí tiene que ver con la prevención de la violencia intrafamiliar un tercer aspecto tiene que ver con todos los temas relacionados a mujer prevención de la violencia prevención del feminicidio de la misma manera tenemos conceptos de gasto relacionados a los temas de cuidadores cuidadoras y población en condición de discapacidad otro tema muy importante que va dentro de esta línea de inversión es la paz y la reconciliación otro tema es todo lo relacionado a justicia seguridad y convivencia finalmente dentro de este componente van también todos los temas de participación social dentro de todos estos temas vamos a tener conceptos de gasto para escoger lo que queremos que haga parte de nuestro plan de desarrollo local dentro de esta línea de inversiones ambientales sostenibles tenemos conceptos de gasto relacionados con los temas de hábitat medio ambiente ecología y ordenamiento territorial aquí podemos decidir si queremos más reciclaje en nuestra localidad si queremos más agricultura urbana si queremos proteger y conservar nuestros bosques humedales nuestros cerros si queremos hacer restauración ecológica todos estos conceptos hacen parte de esta línea de inversión esta línea de inversión es muy especial porque solamente va a ser votada elegida y priorizada dentro de los territorios rurales de nuestra ciudad la localidad de Sumapaz y las demás unidades de planeación rural con los cuales contamos en nuestras demás localidades en esta línea de inversión tenemos cinco conceptos de gasto que tienen que ver con la vida de nuestros campesinos y campesinas producción energía sostenible conectividad temas claves para el campo los encuentros ciudadanos son un mecanismo de participación que existe en Bogotá hace 20 años desde el año 2000 son uno de los requisitos obligatorios e indispensables para poder construir un plan de desarrollo local ¿en qué consisten los encuentros ciudadanos? como su nombre lo indica son espacios donde la gente se junta y discute debate varios elementos uno hace una identificación de las problemáticas de su localidad ¿por qué? porque es necesario saber cuáles son los problemas y las dificultades que necesitamos resolver a través de la inversión de recursos públicos dos identificamos discusiones de enfoque de visión de propuestas generales frente a nuestros planes de desarrollo local y tres generamos iniciativas concretas de donde los planes de desarrollo local pueden beber pueden generar ideas para resolver estas problemáticas hoy este año por primera vez tenemos un nuevo ingrediente articulado a los encuentros ciudadanos y son los presupuestos participativos un nuevo mecanismo de participación que también hace parte de los mecanismos obligatorios para los planes de desarrollo local y que implica que la ciudadanía puede decidir el 50% del presupuesto de su localidad a través de su voto o a través de su discusión los presupuestos participativos tienen dos fases una primera que vamos a hacer ahora junto con los encuentros ciudadanos en la cual vamos a decidir las líneas de inversión los temas gruesos que nuestro plan de desarrollo local va a tener y una segunda fase que va a desarrollarse en octubre de este año en la cual vamos a decidir cuáles son las iniciativas específicas que alimentan y que permiten que cada una de esas líneas gruesas se concrete para nuestra localidad 2 horas llamándolo y no me contesta es que me robaron el celular cuando salía de la tienda hermano bueno pues hay una alternativa a ver si nos podemos inscribir en los encuentros ciudadanos pero en el Zoom para que hable en el Zoom para que hable para vivir mejor que opina ja 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 no vecino no me hagas pedir yo se lo envía al Zoom si lo que necesito abre al Zoom un inversionista que me dé para unos perros que cuiden bien el local no se le mide apoyarme en los encuentros ciudadanos no que están desarrollos sino que los consejeros no han podido a lo como así yo puedo decidir si se gasta la plata en darle cultura a la gente si hay que inscribirse hasta el día en que se realiza el encuentro y listo tendremos voz y voto para transformar nuestra localidad uy no se no es como difícil uno ponerse ahí a inscribirse en eso en internet es muy fácil podemos inscribirnos a través de la página web y si hay dudas se puede preguntar por whatsapp o por correo solo hay que llenar un formulario participar en el encuentro y escoger en que líneas de inversión queremos votar la localidad depende de ti pero si no te inscribes después no te quejes porque no podrás decidir en los presupuestos participativos pues vecino la verdad suena hasta bien esta es una campaña de formación del IDEPAC para poder participar y elegir los presupuestos participativos es importante tener en cuenta dos conceptos importantes uno las líneas de inversión y dos los conceptos de gasto las líneas de inversión son unos temas gruesos y los conceptos de gasto son los aspectos específicos que van dentro de estas líneas de inversión este año tenemos cinco líneas de inversión para escoger y componer nuestro presupuesto local la primera línea de inversión es el desarrollo de la economía local dentro de esta hay cuatro conceptos de gasto que buscan que la gente que las actividades económicas que han sido muy golpeadas por esta contingencia del COVID puedan tener una oportunidad para recrearse para reactivarse y para transformarse un ejemplo una persona que tiene un bar o una agencia de viajes dos negocios que es muy difícil recuperar en este momento va a tener la posibilidad de contar con recursos locales para poder transformar su actividad económica capacitarse y formarse mejor para esta la segunda línea de inversión es infraestructura aquí van todos los conceptos de gasto relacionados a diseño construcción y mantenimiento de todo tipo de infraestructura en nuestra localidad malla vial puentes peatonales dotación para jardines infantiles dotación para salones comunales parques de bolsillo todo lo que implique infraestructura está en esta línea de inversión dentro de desarrollo social y cultura es la tercera línea de inversión en la cual hay ocho temas muy importantes para nuestra ciudad un primer tema es todo aquello relacionado a la recreación el deporte la cultura y el patrimonio un segundo aspecto que está incluido aquí tiene que ver con la prevención de la violencia intrafamiliar un tercer aspecto tiene que ver con todos los temas relacionados a mujer prevención de la violencia prevención del feminicidio de la misma manera tenemos conceptos de gasto relacionados a los temas de cuidadores cuidadoras y población en condición de discapacidad otro tema muy importante que va dentro de esta línea de inversión es la paz y la reconciliación otro tema es todo lo relacionado a justicia seguridad y convivencia finalmente dentro de este componente van también todos los temas de participación social dentro de todos estos temas vamos a tener conceptos de gasto para escoger lo que queremos que haga parte de nuestro plan de desarrollo local dentro de esta línea de inversiones ambientales sostenibles tenemos conceptos de gasto relacionados con los temas de hábitat medio ambiente ecología bueno por fin hemos solucionado algunos problemas de comunicación varios consejeros no se han podido ingresar por temas de conectividad pero ya se dan cuenta con nosotros Edil Marlon Cruz Cotrina bienvenido Edil para un saludo desde comunicaciones El Quijote gracias por aceptar la invitación y está el productor de Quira Medio nuestro amigo Edgar Rodríguez pues la intención de hoy es poder conversar cómo va el proceso de planeación en la localidad el tema de encuentros ciudadanos cómo la comunidad puede hacer parte de esta discusión y si realmente al final del proceso van a ser incluidos y cómo cada uno de los proyectos que la comunidad sueña que la comunidad cree importante para que sean ejecutados en cada uno de los sectores del territorio local bienvenido Edgar muy buenas tardes de Quira Medios Buenas tardes Carlos Edil Marlon ¿Cómo está? Buenas tardes y bueno me parece muy importante apostarle a estos espacios de comunicación y por supuesto ojalá poder vincular a la comunidad a través de sus preguntas vía Facebook en fin Whatsapp que se dio todas las posibilidades para generar un encuentro más en ese sentido incluyente y muchas gracias por la invitación Carlos muchas gracias y bueno bienvenidos a todos los que ya nos nos están escribiendo a través del Facebook a través de YouTube y a través de las diferentes redes con las cuales se emite esta señal Edil Marlon Cruz ¿Por qué no nos cuenta cómo va el proceso de planeación en la localidad? Gracias estimado amigo Carlos Alberto ¿Se escucha bien o hay problemas? Edgar ¿Me escuchas? Sí yo escucho bien escucho bien Vale vale listo gracias gracias Carlitos gran amigo de toda la vida con Carlitos inicié mi experiencia y mi ejercicio político en la localidad de Santa Fe a quien le debo mucho muchísimas gracias por la invitación a el compañero Edgar también un cordial saludo pues para comentarles el tema de la participación en Santa Fe en este cuatremio con mucha expectativa nosotros estamos a la espera pues de que se realicen con éxito todo el proceso de los encuentros ciudadanos y la formulación de un plan de desarrollo local que concluya con la materialización de iniciativas y propuestas y proyectos concretos en aras de disminuir todas las necesidades que tenemos en nuestra localidad de Santa Fe obviamente como ustedes saben la metodología la define los los el respectivo consejo local de planeación la administración local brinda un un apoyo logístico un apoyo en todo lo que tiene que ver con facilitar digámoslo así los espacios y los escenarios en los cuales se van a desarrollar los encuentros ciudadanos y que en este momento pues cambia por las especiales circunstancias que se tiene de la coyuntura del COVID-19 y la imposibilidad de reunirnos que siempre había sido como la costumbre en nuestra localidad los encuentros de carácter presencial una participación más activa más física más visual digámoslo así y ahorita pues la gran problemática la gran dificultad que es el acceso a reunirnos de manera virtual por parte de todos los ciudadanos interesados en participar en los encuentros ciudadanos y que sea este un espacio óptimo para brindar los insumos de ese plan de desarrollo local por nuestra parte por parte de la junta administradora local hemos estado muy pendientes digamos que en este momento el balón está en el lado de la cancha del CPL y de la alcaldía quienes finalmente acuerdan o con base a los insumos recogidos formulan un plan un proyecto un preproyecto del plan de desarrollo el cual termina de ser aprobado por la junta administradora local lo que nosotros buscamos es que toda la ciudadanía todas las personas de nuestra localidad tengan posibilidad de participar activamente en este en este espacio fundamental para la democracia en la localidad de Santa Fe y que efectivamente se lleve a cabo como nos lo ha prometido la administración distrital que más un presupuesto bien importante de nuestro fondo de desarrollo local se ha definido en base a los presupuestos participativos que es como el pilar que se busca fortalecer dentro de una democracia más que representativa buscando una democracia más directa en ese sentido pues estamos a la expectativa y confiando en que nuestros consejeros y consejeras de planeación están haciendo un excelente trabajo y vamos a participar en los encuentros ciudadanos estimado compañero Carlos y hay como hoy hay un día como un poco enredado complicado con el tema de la conectividad bueno a veces los sábados se congestionan las redes y no es fácil además un poco el clima está como y se influye en ello pero bueno Marlon una pregunta este es el primer ejercicio en la ciudad referente a generar procesos participativos para tomar decisiones de orden presupuestal y si es el primer caso como como percibes que va a ser su desarrollo pues la verdad yo he estado participando cuando fui consejero de planeación en la administración de Gustavo Petro donde la participación pues fue muy valorada digamos a la hora de realizar los diferentes proyectos yo particularmente estuve representando a los jóvenes en el consejo local de juventud y también en el consejo de planeación local y desde esos espacios recuerdo que construimos la mesa local de juventud y esa mesa local de juventud tenía cierta incidencia en la oficina de planeación donde los funcionarios pues tenían en cuenta las opiniones de los jóvenes que participaban de esos espacios para así mismo formular los diferentes proyectos me parece que fue una excelente experiencia creo que con la administración de Peñalosa y la administración local el cuatrano anterior no fue así fue una administración más de corte digamos lo centralizaban en lo ejecutivo el alcalde local definía bajo sus propios criterios y los de sus funcionarios cuáles eran los proyectos y en qué medida los formulaban hacia determinados intereses y esa pues digamos que fue la función como tal que que cumplió la administración local inclusive el consejo de planeación local participaba muy limitado dentro de sus funciones a hacerle cierto control digamos político y fiscal a los diferentes proyectos por lo tanto en esta administración en donde se ha generado dicha iniciativa digámoslo de que las comunidades participen más activas activamente en la conformación de en la conformación y decisión de los proyectos que se van a realizar con presupuesto público pues nosotros le estamos apostando a que esto salga salga bien y que y que lleve a feliz término digamos esta esta propuesta porque nos interesa que salga bien porque si marcamos el perrotero de que la misma comunidad tiene el poder de decidir sobre sobre sus propios recursos en su propio territorio creo que esa iniciativa nunca más se nos va a hacer cenar ni a quitar independientemente cualquier administración de cualquier corte que no sea progresista en un futuro no nos va a poder quitar esa esa prerrogativa y además pues porque digamos que yo siempre he valorado las nuevas iniciativas creo que es muy difícil pero vale la pena apoyarla y sacarla adelante en donde la comunidad se vuelva el pilar fundamental de la decisión en nuestra localidad de Santa Fe más hacia atrás no estoy seguro si existieron procesos de participación y de decisión así como el que está proponiendo la administración existió hace muchos años algo que se llamaba propuestas con saldo pedagógico que creo que vincularon a las juntas de acción comunal para que hicieran algunas algunas de las obras en los barrios pero digamos que en esa época yo todavía andaba como por allá en el colegio y no recuerdo muy bien ni tengo la experiencia tan clara más bien doy fe de lo que pasó en las últimas dos administraciones que yo pude acompañar en diferentes escenarios la primera como presidente del consejo de juventud y la segunda como integrante de una junta de acción comunal y ahorita esta pues como Edil pues si yo creo que ha habido intentos de procesos de planeación participativa pero hemos terminado siempre en la participación representativa también en manos de muy pocos sin embargo si ha habido algunos intentos como dice Marlon obras con saldo pedagógico ha habido procesos de participación con el IEPAC donde las comunidades acceden a la inversión pero uno siempre queda con la frustración de que en los encuentros ciudadanos se plantean muchos problemas pero hay muy poco dinero para suplirlos así las cosas siempre quedamos un poco insatisfechos o frustrados sin embargo para este nuevo plan de desarrollo lo que se ha planteado es que el 50% prácticamente de la inversión local sea mediante presupuestos participativos que es una cifra en teoría muy importante 14 mil millones de pesos entonces por eso es de ahí la importancia de estos encuentros ciudadanos ustedes como han visto como he visto la posibilidad de que la comunidad participe porque casi todo va a ser vía internet se va a garantizar que la comunidad participe si hay posibilidades de que lo hagamos ampliamente o vamos a quedar o muchas personas van a quedar por fuera del proceso de participación como están viendo ustedes desde la junta de la universidad local este proceso y la posibilidad de que nadie se quede por fuera de esta discusión carlitos pues precisamente en las sesiones que vamos a tener en los días siguientes vamos a discutir ese tema porque obviamente el tema de la virtualidad a muchos nos acerca pero hay otros a los que los a los que los aleja esto suma a una nueva metodología y a un nuevo interés de la administración distrital por generar más oportunidades o posibilidades de que las opiniones de la gente sean tomadas en serio y se conviertan en proyectos con presupuesto como tal pues se hace que se necesite un poco más de pedagogía en nuestra comunidad yo estaba el otro día en una reunión con la doctora Donca quien muy amablemente se ha dedicado a explicarnos cómo es este proceso inclusive entiendo que ya el tema es con votos y con cohesión electoral y demás digamos se le mete una mecánica más electoral a la hora de definir las propuestas entonces la iniciativa o la problemática que más votos tenga entonces pues va a tener posiblemente mucha más trascendencia en la formulación del plan de desarrollo local pero me abarcan muchas dudas sobre ese tema digámoslo porque nosotros sabemos que en un proceso serio en planeación pues precisamente son las comunidades más vulnerables a las que se debe dirigir el impacto de los proyectos y son estas comunidades las que menos posibilidades tienen de participar o de hacerse un contado o de conseguir un número considerable de votos para participar en los encuentros ciudadanos y en la y en la digamos no la definición de líneas de inversión sino más bien en la definición del orden de las líneas de inversión ¿sí? y de los diferentes proyectos estas son limitantes que estoy seguro que el IEPA y el CPL están tratando para que eso no se vuelva pues la campaña electoral en donde los que más votos tengan van a ser los que más beneficiados se van a ver de la ejecución del plan de desarrollo en el próximo cuatro años sino que sea así como se ha venido intentando una apuesta más democrática en la que la comunidad pueda participar obviamente entiendo perfectamente que la dificultad de reunirnos excluye a muchas personas si ustedes se dan cuenta la mayoría de las reuniones que se hacen de lo que sea rendición de cuentas o encuentros ciudadanos o lo que sea de la administración local los que participan son los adultos mayores en mayor proporción que los jóvenes en esta oportunidad creo que los jóvenes vamos a tener más acceso por el tema de la virtualidad a participar en los encuentros ciudadanos por lo tanto me imagino que va a haber un considerable número de personas jóvenes que le acuesten a fortalecer sus proyectos a través del plan de desarrollo local pero entonces la pregunta es ¿qué hacemos con nuestros adultos mayores? porque hay temas que discutir Carlitos dice que el 50% de los recursos que se van a invertir van a ser definidos por medio de los presupuestos participativos obviamente quitándole que hay unos proyectos que no se pueden discutir ni nada sino que van por derecho propio a los encuentros al plan de desarrollo local digamos hay unas líneas que son inamovibles entre esas el bonotipo C hablando del tema de adultos mayores sin salirme del tema el bonotipo C es uno en los que se aseguró que independientemente se discuta o no en encuentros ciudadanos va a estar ahí pero por ejemplo nuestros adultos mayores tenían unos proyectos de actividad física de actividad física y proyectos para ellos digamos participar con sus con sus vecinos y amigos en ejercicios en aeróbicos y se los llevaban de paseo y les daban recoger eso ayudaba mucho a nuestros adultos mayores y la administración anterior hizo un esfuerzo enorme en que ese número de cupos creciera teniendo en cuenta que los adultos mayores participan en todas las reuniones entonces necesitamos que esos mismos adultos mayores tengan la posibilidad ahorita de encontrarse en los encuentros ciudadanos así sea de manera virtual ahí sí le tocaría al CPL de la administración local ingeniarselas como hacen pero los adultos mayores me parece a mí que tienen que estar presentes en toda la discusión de los encuentros ciudadanos y como los adultos mayores hay otra otra serie de poblaciones que tampoco va a participar de manera virtual entonces digamos que es una tarea difícil pero estoy seguro que tanto el CPL como el IEPAC como la administración local está trabajando en ello y obviamente cuentan con nosotros la junta administradora local de Santa Fe que hemos actuado muy mancomunadamente para todos estos temas bueno muy bien ese propósito creo que también ya se conectó la iglesia Ana Sabogal Edgar por favor está usted invitado para que converse con Ana Sabogal una de las iglesias de la localidad bienvenida Ana Sabogal hola buenas tardes un saludo cordial a Edgar Kira también a comunicaciones El Quijote a Carlos a Marlon compañero y colega buenas tardes gracias por la invitación y bueno casi que no me puedo comunicar pero bueno felizmente estoy aquí presente entonces agradecerles por este espacio creo que es de estos espacios que hay que aprovechar cada momento en la medida en que nosotros y nosotras estemos informándole a las comunidades comentando intercambiando intercambiando todo el tema de la participación de cómo hacemos cada vez le va aclarando más a las comunidades entonces que interesante estos espacios y gracias por la invitación a ti Ana gracias por por acompañarnos y además un sábado esta tarde uno estaría como más dispuesto y con estas ayudas como con un plan de casa quizá incluso un plan hasta romántico de pronto pero dejémoslo no creo bueno Ana igualmente la misma la misma pregunta cuál es la lectura que tú haces de esta experiencia de participación ciudadana es un ejercicio muy interesante como lo comentó Marlon hace un momento en el sentido que la comunidad va a tomar decisiones sobre sobre el presupuesto y sobre la inversión entonces como ejercicio en la idea de una profundización de la democracia es supremamente valioso la lectura que yo hago entonces Ana cuál es tu visión cuál es la lectura que tú haces de este ejercicio bueno primero antes es el tiempo que a pesar de la lluvia del tiempo del clima pero igual lo que pasa es que hay demasiadas actividades entonces sale uno de una reunión y ingresa otra entonces ahora esto es la conectividad que pareciera que es un problema a veces se facilitan algunas para algunos claro pero bueno pues me llama la atención un poco esa participación de las comunidades y un poco en el marco del plan desarrollo del plan desarrollo distrital que seguramente tiene algunos inconvenientes en fin pero hay una parte importante que es el tema de la mujer que es un punto clave para para todas y todos pero que ha sido y que las mujeres lo han venido lo reciben con mucho agrado lo acogen lo están trabajando y tiene que ver que con toda el tema de la con toda la temática de que a las mujeres históricamente se les ha se les ha como invisibilizado y la palabra que se utiliza mucho en tanto que ejercen hacen bastantes actividades en pro de las comunidades y en pro también de las mujeres con un sentido también de género y hoy con este plan de desarrollo hay un buen presupuesto para las comunidades eso iniciando con las mujeres que es un tema bien importante y que hay que trabajarlo mucho y yo sé que hay un colectivo de mujeres que le están trabajando fuertemente y y el tema de la participación es el tema de los presupuestos participativos que es donde tienen las comunidades la posibilidad de decidir y decidir y decir cuáles son los proyectos prioritarios dentro de la comunidad que sabemos que la problemática de la comunidad la problemática de nuestros barrios son muchos que seguramente para ejecutar y para como para llenar esos vacíos se necesitarían muchísimos recursos y no los hay no los hay porque no haya sino porque no hay voluntad política a nivel nacional seguramente a nivel distrital y porque faltan recursos pero entonces esos escasos recursos y que decimos que para el para el primer año tenemos 28 mil millones de pesos cómo los vamos a invertir y en qué medida esos escasos recursos realmente solucionan problemáticas más sentidas a las comunidades entonces en qué medida de acuerdo a a a a las diferentes líneas de inversión y de acuerdo a los diferentes proyectos va a ser posible que si las comunidades nosotros como como líderes porque pues soy una edil de la localidad como producto de y creo también el el compañero edil Marlon Cruz y y los demás miembros de la junta administradora local somos producto también de de esa participación en nuestra localidad y por eso estamos aquí porque conocemos nuestra localidad porque sabemos la problemática y porque de siempre desde que yo me distingo he participado y siempre he estado en ese en ese tema de cómo hay unos mínimos recursos y cómo esos recursos pueden contribuir a solucionar muchas problemáticas que las las tenemos acá hay un ejemplo y yo digo acá porque estoy en el barro El Dorado en la parte alta de la localidad de Santa Fe en la UPZ 96 por ejemplo tenemos una vía que es la carrera sexta y la carrera sexta ha sido por muchos años las comunidades no sólo del Dorado sino de la cuadra del Dorado de todo el sector que hemos querido que esta vía se paviente ha sido imposible yo creo que llevamos más de 40 años sin una sola inversión y entonces qué es lo que pasa cuando no se le invierte cuando no se cuida pues se convierte en un espacio hoy está en una parte declarada como son alto riesgo y lo que hacen en las comunidades se les va deteriorando sus casas se tienen que ir se va abandonando en fin si no se invierte donde se necesita entonces dejamos caer las cosas dejamos caer los espacios los territorios y se nos va complicando más la situación y nos lleva a una situación de alta vulnerabilidad y de pobreza para nuestros barrios entonces creo que hoy con estos presupuestos participativos son una posibilidad que entre todos y todas mejoremos algunas condiciones sociales claro algunas problemáticas me parece me parece muy interesante lo que dices porque como ejercicio de un proceso de profundización de la democracia es muy interesante porque eso asegura lo que dices que se puede revelar todas esas problemáticas que hay en el interior de los barrios y que muchas veces un funcionario sentado en una oficina no tiene ni idea de lo que está pasando en la comunidad y de esta manera se pueden develar todas esas necesidades internas como el caso de la pavimentación de la carrera sexta que mencionas por supuesto además hay algo que comentaba Marlon y a él quiero dirigir la siguiente pregunta y es relacionado con todo ese ejercicio de participación digamos que lastimosamente tenemos una coyuntura muy particular por el tema de la pandemia pero como ejercicio para mover la comunidad para realizar encuentros llevar los adultos mayores llevar los tipos los diferentes sectores a a a a a sacarlos de las casas invitarlos a participar me parece que es algo bastante bastante favorable además hay una digamos que hay una serie de cuestionamientos relacionados con con la mayor capacidad de generar un número de votos necesarios para que pasen los proyectos y eso se convierte en un proceso político sin embargo detrás de ello uno podría entender que existe la posibilidad que se genere una serie de movimientos políticos y de grupos que puedan fortalecer y movilizarse con mayor facilidad para otro tipo de procesos me refiero lógicamente a procesos comunitarios pero me surge una inquietud desde ahí que quiero preguntar de Marlon son básicamente dos preguntas ¿tienes fresco el cronograma de esta participación? es decir ¿cuándo se realizarían no por localidad no por UPC o por sectores pero si más o menos cuando inician este tipo de encuentros ¿cómo sería ese ejercicio de la votación? y a partir de ello el segundo tema Marlon es ¿qué opinas de la estrategia de comunicación por parte de la alcaldía para generar un proceso pedagógico fundamental y necesario dentro de este primer ejercicio? ¿qué pasaría? ahí ya me escuchan ahora sí bueno respecto al cronograma claro el cronograma está establecido podríamos si el doctor Carlos nos colabora publicarlo aquí también en esta misma transmisión es un cronograma establecido en donde van a ir los encuentros cada uno disculpen la intervención mi nombre es Luis Fernando Martínez me acaba de dar ingresos soy representante de la localidad de Santa Fe para el tema de participación de la alcaldía local de Santa Fe para la pregunta pues la metodología ya fue avalada por el CPL los encuentros ciudadanos empiezan el 8 de julio van a estar del 8 al 11 de julio las mesas sectoriales y el 12 al 17 de julio las mesas por UPZ pues ya está programado van a haber reuniones a las 9 de la mañana y 2 de la tarde porque nos tocó ajustar el cronograma para poder cumplir todo hasta el 10 de julio la información sobre el tema está toda colgada en la página de la entidad está el cronograma de realización de los encuentros ciudadanos las fases de participación de los presupuestos participativos la fase 1 y fase 2 y toda la información relacionada digamos con el desarrollo de esta tarea si si Fernando bienvenido gracias por vincularte y es que básicamente a eso a eso va mi pregunta hoy es 4 de julio el 8 es el próximo miércoles me parece que es importante en los días que queden implementar una estrategia de comunicación para fortalecer el ejercicio pedagógico y en ese sentido bueno cuál sería la estrategia de comunicación para poder fortalecer este ejercicio la pedagogía sobre la participación y en ese sentido la participación de los medios comunitarios de la localidad es la pregunta la hago abierta para los tres especialmente para Fernando pues y lo importante es que ustedes tengan todas las piezas comunicativas que se han producido desde la oficina de prensa de la alcaldía local de Santa Fe y que se la han entregado pues a la a la a la a la presidenta del CPL Adriana que tiene que ver con videos con piezas gráficas con un montón de herramientas que les van a facilitar enviárselas a sus contactos enviárselas a la comunidad cosa que también estamos haciendo desde la oficina de prensa de la alcaldía de Santa Fe no sé si todos ya tengan esas piezas comunicativas o necesiten que se las envíe a un correo o a un whatsapp o al o al sitio que ustedes me indiquen bueno creo que sería bueno respondir al whatsapp y al correo que ahora por el interno se lo compartimos pero sin embargo sin particularmente creo que es necesario como dice a fortalecer en estos días primero la exclusión porque es más baja que hace cuatro años por supuesto las condiciones son distintas segundo la posibilidad de que la persona pueda acceder fácilmente a los encuentros ciudadanos porque la virtualidad como hoy por ejemplo ha habido problemas gravísimos de conectividad como se dan los encuentros ciudadanos cuando todo el mundo está desarrollando cada uno de los territorios pues esto es una planeación entonces me parece muy importante primero difundir y luego garantizar la participación de la ciudadanía con bastante efectividad y también nos gustaría que nos contaran también para los tres cómo va a ser ese proceso de votación o sea es fundamental que las personas sepan cómo va a quedar incluido su propuesta su idea su sueño o qué es lo que debe presentar en el encuentro ciudadano y sobre qué se va a decidir para que después que incluida la pavimentación de la carrera es esta como dicen o Marlon dice yo vivo en el dorado y acá en mi calle no está pavimentada cómo hago para que que incluida la pavimentación de mi calle en mi proyecto deportivo y demás hola Carlos si Fernando si me permites Marlon y luego el doctor y Ana gracias Fernando una cosita para que nos expliques el tema de la metodología y no de los votos una cosita antes y es que el compañero Edgar nos preguntaba ahorita sobre nuestra opinión respecto de las estrategias de comunicación que está usando la alcaldía local en este momento para realizar pues la convocatoria a los diferentes encuentros yo estoy seguro que en la medida de lo posible de lo que ellos se han imaginado o han hecho las cosas pues han hecho lo que a sus manos está digamos al alcance de sus manos tiene una transmisión en facebook live muy continua por la página web de la alcaldía el alcalde Gairo ha estado en continuas oportunidades exponiendo los diferentes temas ahí invitan personas me parece que esta estrategia es interesante y que crean unos flyers o estrategia publicitaria con el objetivo de que sean enviados a los diferentes grupos de whatsapp y demás a mi eso me parece muy importante aportaría las siguientes ideas primero el consejo de planeación local particularmente es un consejo muy importante porque reúne a los diferentes sectores de toda la localidad a jóvenes ahorita hay barras futboleras está el gremio de los comerciantes está el gremio de los empresarios los consejos tutelares yo diría que es muy difícil que alguna persona no se sienta identificado con su consejo de planeación local está el tema de las mujeres están casi todos ¿sí? ambientalistas lo que nosotros necesitamos en este momento es aprovechar esa legitimidad del consejo de planeación local ¿en qué sentido? en que si un consejero de planeación local en este momento representa al gremio de los comerciantes lo mínimo que nosotros podríamos esperar de ese consejero es que los comerciantes de la localidad de Santa Fe estén debidamente notificados de la realización de los encuentros ciudadanos ¿sí? muy seguramente muchos de ellos quieran participar pero no tienen la información entonces en ese sentido el representante de este gremio o de los diferentes gremios debió haber hecho ya el traslado de esa información ¿sí? creo que en un momento estaban los consejeros exigiéndole a la administración distrital y local sobre todo local unas herramientas tecnológicas precisamente para que ellos fortalecieran esa tarea que tienen de comunicarle a su gremio y a su sector la realización de los encuentros ciudadanos de igual manera la administración local debe contar con los ediles de la junta administradora local si el alcalde de Gairo se para ahorita y hace un facebook live al alcalde de Gairo no lo conocen sino unas poquitas personas por obvias razones a diferencia a diferencia de los ediles de la localidad de Santa Fe que llevan toda la vida haciendo procesos políticos comunitarios sociales culturales deportivos en donde hacen un facebook live y muy seguramente mucha gente se va a conectar ¿sí? tiene más legitimidad los ediles que el alcalde local por supuesto lo estuvo nombrado por un proceso meritocrático pero analizando la estrategia de medios y la estrategia de de masificación de esa información si se debería contar de una manera aprovechar digamos de una manera más efectiva el 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 valor de los diferentes ediles en las redes sociales porque eso podría servir podría ser una de mis propuestas para que la administración logre que estos encuentros ciudadanos sean masivamente conocidos ¿sí? ya que participen más personas pues depende ya de la motivación de cada de cada quien pero por lo menos intentar que cada uno de los consejeros tenga las herramientas necesarias para poderle pasar a los integrantes de su gremio o de su sector la respectiva información y nosotros los ediles como representantes de la comunidad tenemos toda la obligación y la necesidad de que estos encuentros ciudadanos sean los más participativos hacia atrás más cuando seis de los siete ediles somos nuevos digamos en la JAL entonces es importante que marquemos como esa diferencia el acceso a las redes y a los medios de comunicación gracias sí señor para responder también a la pregunta como lo mencioné anteriormente la oficina de prensa de la alcaldía local de Santa Fe ha estado en continua comunicación con la presidenta del CPL y con toda la mesa directiva del CPL que son digamos quienes determinaron cómo iba a hacerse la metodología la preocupación de la comunicación a la comunidad es tan fuerte que inclusive los encuentros ciudadanos iban a empezar esta semana y se decidió conjuntamente que se aplazaran una semana más y aprovecháramos toda esta semana para todo lo que hicimos esta semana preencuentros ciudadanos mesas de trabajo hablar con los líderes de los diferentes sectores para contextualizar aún más a estas personas y ampliar digamos la información referida a los encuentros ciudadanos y los presupuestos participativos en esa misma vida se creó un video también institucional con el aval del CPL que permite también contar el cuento resumidamente para que pueda ser rotado por redes sociales tenemos las piezas comunicativas también explicando el cronograma y las fechas y el desarrollo de los encuentros ciudadanos y los presupuestos participativos vamos a tener también una estrategia de mailing que es envíos masivos por correos electrónicos que tenemos de bases de datos de organizaciones ciudadanos y representantes de la comunidad entonces son varias medidas que estamos asumiendo vamos a tener en la página web de la entidad también varios temas exclusivamente dedicados a esto tengo entendido que el lunes va a salir una cartilla virtual que explica el paso a paso de los encuentros ciudadanos que explica el paso a paso de los presupuestos participativos donde hay un par de artículos también referidos en el tema de la participación es decir una cartilla exclusiva para el tema de encuentros ciudadanos también se sacó desde la oficina de prensa espero que todos esos elementos y piezas comunicativas ya estén en manos de ustedes también se autorizó la impresión de unos volantes con la información relacionada a los encuentros ciudadanos es decir hemos avanzado conjuntamente con el CPL en todas las necesidades que nos han expuesto la única necesidad que no se pudo cumplir fue la página web que había pedido el CPL para colgar toda esta información por temas digamos de erario público no podíamos habilitar una página diferente a la página ya institucionalizada por la Secretaría de la Alcaldía de Santa Fe pero todas esas piezas están para el servicio de ustedes fueron producidas con dinero público fueron producidas en pro de aumentar la participación y pues son para el uso de todos los representantes de los sectores y ampliar digamos obviamente la participación que en este momento ya va en 1500 escritos Bueno doctor hay una pregunta reiterada de las comunidades ¿cómo van a ser los que no tienen plan de datos no tienen whatsapp no tienen internet para participar y ¿cómo van a ser los campesinos donde el internet casi es nulo su llegada inicialmente sería esa esa pregunta Sí señor Ah bueno pero el anterior presidente del consejo local de planeación don Enrique Rodríguez nos pregunta que si los el adulto mayor va a tener una mesa especial en este proceso de participación Empecé con la última pregunta se determinó mediante la metodología que avaló el CPL que para poblaciones especiales en el tema de adulto mayor tercera edad el tema de ruralidad Berjón Alto Berjón Bajo Monserrate Fátima la idea es que se van a aplicar unas encuestas pues paralelamente a los encuentros ciudadanos que van a hacerse de forma virtual se van a aplicar 500 encuestas que van a recoger las iniciativas ciudadanas que tenga el sector rural y otras comunidades vulnerables de la localidad y también se va a hacer paralelamente al tema de la votación de los presupuestos participativos entonces para esa población rural que no tiene acceso a internet para algunos adultos mayores que también tienen dificultades para el tema de la conexión a internet va a haber una encuesta especial aplicada por un operador que permita la recolección de sus iniciativas de sus propuestas de sus opiniones y asimismo la recolección de los votos que tengan de manera física para el resto de sectores van a haber 7 mesas de trabajo sectoriales agrupando digamos los más de 30 sectores representados en el CPL en la actualidad y van a haber dependiendo el tamaño una o dos encuentros ciudadanos por cada una de las UPS que hacen parte de la localidad yo tengo una inquietud es de cómo van a focalizar esas mesas o cómo va a ser a qué grupo focal vamos a llegar donde la gente participe cómo vamos a hacer una urna en algunos sitios especiales ya se han definido algunas zonas donde la gente que no tiene internet pueda llegar acceder y se le va a volver también que recordar el whatsapp y cómo participar por whatsapp es muy importante para que la comunidad ese tema puntual ese tema puntual de las mesas de trabajo y de cómo va a votar la gente no es un tema que define la alcaldía local de Santa Fe sino es un tema que define el consejo local de planeación de Santa Fe mediante una metodología que ya se avaló la metodología que se avaló es que van a haber 500 encuestas para las poblaciones minoritarias y las demás personas van a estar digamos suscritas a la metodología de la votación virtual en la página de la ETD esa metodología no la definimos nosotros la definió el CTD pues ahí es donde creo que es necesario lo que decía Edgar la comunicación creo que es fundamental que logremos porque quedan cuatro días para iniciar esos procesos y aún el consejo local de planeación no ha logrado comunicar totalmente y sé que están haciendo un esfuerzo grandísimo pero creo que por ejemplo a través de estas redes podemos compartir también la información que usted nos haga llegar prontamente y ojalá el consejo también nos haga llegar cada una de las piezas publicitarias de la manera más pedagógica estamos presentando lo que ha producido el IEPAC ese envío que es muy fácil de entender pero creo que la comunidad en general aún hoy le hace falta aclaraciones a certidumbres de cómo participar sin embargo pues ahí estaremos pendientes de que eso se logre y nos decía el director del IEPAC que se podría alargar el plazo eso se ha decidido se va a alargar de pronto el plazo para desarrollar los encuentros ciudadanos o definitivamente el 20 de julio ya va a quedar definido el proceso de participación ciudadana te cuento lo que sé pero nuevamente te digo el viernes hubo una reunión de los 20 presidentes de los consejos locales de planeación con el IEPAC y con secretaría de gobierno discutiendo sobre el tema lo que yo sé y no estuve en la reunión porque no soy presidente de un CPL es que no se ha definido nada sobre el tema es decir hasta el momento la fecha límite sigue siendo el 20 de julio habría que hacerle una consultica rápida a Adriana yo le estoy estudiando ya por el whatsapp pero hasta el momento no hay un cambio de fecha oficial bueno compañero Edgar bueno pues si yo yo debo retirarme en este momento porque también tengo otra reunión de un grupo de investigación como dijo Ana mil vainas la virtualidad permite un poco el don de la obicuidad de alguna manera entonces pues si yo reitero un poco el tema de la comunicación de Fernando de Viles de enviarnos toda esta información contar con los medios de comunicación y sería interesante eso cada vez poder vincular más a los medios de la comunidad de la localidad para en estas estrategias de comunicación obviamente en favor de la mayor participación entonces me retiro muchísimas gracias por la invitación felicito a Carlos por este espacio Ana Marlon Fernando y Carlos claro que tengan una buena tarde y bueno que sea un éxito el proceso de participación por favor regaleme los whatsapp para enviarles las piezas comunicativas que les dije o me los mandan al final o se los mando a uno y una persona lo replica con Carlos con Carlos perfecto si señor si señor listo a ver gracias Edgar y aquí la medios por estar ahí por difundir también este proceso que es muy importante para nuestras comunidades ¿cuál es el llamado final Edil Marlon de la comunidad ¿cuál es lo que usted buscaría que pueda pasar en estos 15 días y cuál es su llamado y su invitación Carlito la invitación es a que la comunidad participe a que todos nos unamos para que salga la ruana ¿señor? está haciendo frío se puso la ruana uy no está haciendo mucho frío mucho mucho está caliente por la mía también el propósito es que la comunidad se una que se una los dirigentes políticos sociales y y logremos una masiva participación en estos encuentros ciudadanos para que el plan de desarrollo local de Santa Fe que si bien tiene unos recursos muy limitados sea al menos legitimamente reconocido por la mayoría de los habitantes de nuestra localidad y que logremos en estos cuatro años que la ejecución de ese presupuesto bien ejecutado realice un cambio significativo en la calidad de vida de nuestras personas hacia una vida más digna de todos y de todas estimado amigo Carlos Alberto muchas gracias y ojalá que podamos hacer por lo menos un conversatorio como estos cada semana para que la comunidad logre también desde estos medios irse empapando lo que está pasando cada uno yo le quería pedir un favor si ustedes que están ahorita en la posibilidad de hacer este tipo de reuniones y de transmisiones o no sé cómo hacemos hay un tema que hemos discutido en la JAL y es la inseguridad en nuestra localidad como después de las cuarentenas y el tema de la coyuntura del COVID se ha incrementado sobre todo en los barrios de la parte alta entonces si existiera la posibilidad de a través de los medios de comunicación realizar una reunión en donde nosotros como ediles invitaríamos al comandante de la estación y demás para hablar de la coyuntura de la seguridad en tiempos de COVID pues sería genial mi doctor Carlos Alberto Carreño me parece muy bien el tema y si le parece pues ustedes me dicen la fecha y el día este fin de semana el día lunes establecemos el año y los invitados por supuesto que sí trabajando en red con varias no sé si a la doctora Saura le parezca bien el próximo sábado inclusive invitamos a Medil Camacho que también es de la parte alta hoy estaba invitado a Medil Camacho y a Medil Curi y demás pero se conectan ustedes dos muy juiciosamente eh lo que hagan su llamado a la comunidad para que participe ¿cómo sería con su expectativa? yo quería como cuatro punticos así muy rápidos uno aprovechando que está aquí el doctor Fernando que bueno pues igual nosotros hemos estado en permanente contacto con el CPL hicimos unas reuniones iniciales con el alcalde Leonel el alcalde local encargado tuvimos la posibilidad en una o dos ocasiones reunirnos con el alcalde de Leon pues sabemos que en este momento que es complejo con todo el tema del COVID todo este tema de salud ahí hemos estado atentos pero ahí había algunas inconvenientes y ojalá que se han resuelto algunas peticiones del CPL que necesitaban entre ellos por ejemplo algunos consejeros que realmente también la situación es muy difícil por el tema de los celulares que no les funciona muy bien el tema de los datos en fin si son los consejeros pues mucho más las comunidades entonces también cómo se va resolviendo eso y si eso ya eso sí ya tiene una solución eso en cuanto al CPL en cuanto a la participación pues una parte es este espacio de los medios alternativos de comunicación qué importante que estén aquí al servicio de las comunidades al servicio de esta información y también cómo se trabaja conjuntamente con toda la temática y qué bueno también creo que la alcaldía local también tiene un espacio entonces cómo se van alimentando esos espacios para que las comunidades sepan cómo se hacen hay una parte que tiene que ver con la metodología y que va a ser esta votación por cociente ya vamos a lanzar aquí una casi que va a ser una cosa política hay de votaciones ojalá que eso sea muy claro y las comunidades puedan entender cómo es que se va a trabajar por eso la invitación es a que todas las comunidades y nosotros estamos llamados como un administrativo local como ediles a todos los que nos acompañen ahí ha estado presente la asociación de juntas algunos presidentes algunos algunos presidentes de juntas de acción comunal algunos líderes entonces en qué medida hacemos también invitamos para que ellos participen y todas las posibilidades aunque ya aquí el CPL ya ha venido diciendo comentando y dejando ya como postular la metodología y algunos instrumentos para recolectar algunas algunas inquietudes y posicionando las comunidades algunas problemáticas entonces nosotros también desde nuestros espacios como agregamos por ejemplo un buzón en los barrios en las esquinas en las tiendas en los sitios también es una labor de nosotros cómo hacemos que las comunidades participen y que sea masiva estos encuentros ciudadanos eso es y la importancia de estos medios agradecerle a Carlos a Comunicaciones El Quijote a Quiera y a todos los medios alternativos que existen aquí en la localidad de Santa Fe cómo los podemos ocupar y cómo podemos ampliar esta participación gracias de nuevo a Carlos Carreño Bueno doctor Fernando los medios de comunicación comunitaria Comunicaciones El Quijote pueden retransmitir los encuentros ciudadanos a través del Facebook Live y claro que sí cómo podría funcionar si alguien vota a través de esa página claro que sí es una excelente idea poder retransmitir los encuentros ciudadanos a través de cualquier medio comunitario local que se pueda utilizar radio páginas de internet lo que sea porque es totalmente necesario ampliar la participación a la mayor cantidad de gente que llegue la información de los encuentros ciudadanos es totalmente pública cualquier ciudadano está habilitado para escucharla para opinar para participar tenemos la restricción de las medidas de la pandemia que nos impiden estar más cerca que sería lo ideal vernos a la cara y discutir uno a uno los problemas que tenemos en la localidad y en cuanto a la votación hay un sistema de votación que se habilitó para todas las 20 localidades para todas las 19 localidades urbanas y es el sistema de votación de la ETV ahí sí o sí la gente tiene que entrar a hacer la priorización de sus 7 votos por los conceptos de gasto que consideran más importantes la ventaja es que no solamente se va a poder votar durante el desarrollo de los encuentros ciudadanos el desarrollo de los encuentros ciudadanos nos va a permitir discutir contextualizarnos conocer el diagnóstico local conocer las posiciones de los consejeros de los sectores poblacionales pero la votación va a estar habitada desde el momento en que inician los encuentros ciudadanos hasta el 20 de julio en cualquier momento la ciudadanía puede entrar a la página autenticarse como residente o trabajador de la localidad y ejercer su derecho al voto ¿no debe haber una inscripción previa para participar en los encuentros ciudadanos o la comunidad puede ingresar directamente y se inscribe ahí el día del encuentro? en cualquier momento la ciudadanía puede inscribirse a encuentros ciudadanos y en cualquier momento la ciudadanía puede inscribirse a la plataforma de votación de la ETV para ejercer su derecho al voto no está restringido a una hora a una fecha o algo así va a estar totalmente habilitado durante todo el tiempo que dura el ejercicio bueno compañero ya para finalizar alguna otra propuesta saludo despedida estamos atentos ya para terminar este que repliquemos la invitación que por primera vez nos va a dar nuestra ciudad y es que empecemos a ejercer una democracia participativa mucho más fuerte por primera vez vamos a tener el 50% del presupuesto local en nuestras manos nosotros vamos a decidir como ciudadanos como residentes porque yo también soy residente en la localidad cómo vamos a invertir ese 50% en qué conceptos de gasto son los más importantes para que prioriciemos el recurso que si bien sea poco o mucho pues tenemos la oportunidad de decir nosotros en qué hacerlo y que acompañemos no solamente la priorización de los presupuestos sino toda la labor de ejecución de los presupuestos la vivienda ciudadana siempre es importante por eso el trabajo del CPL no termina solamente con los encuentros ciudadanos sino acompañando a la JAL al señor alcalde a todo el conjunto de la administración en el ejercicio de una democracia real que no solamente se da en el ejercicio de la votación sino en el ejercicio de la actuación de sus autoridades entonces bienvenido al espacio espero que repliquen esto y la meta es que aumentemos o tripliquemos la participación ciudadana porque entre más gente participe mucho más avalada y mucho más apropiada será será nuestro plan de desarrollo como dijo el Edilcán hace un rato bueno si me parece muy importante de no ser de no ser de no ser lo que hagamos listos para la discusión de la red de seguridad en un horario en el que no se cruce con algún encuentro ciudadano si señor coordinemos eso entonces estaremos atentos para hacerlo y gracias también a la iglesia Ana Sabogal bueno si a usted Carlos muy amable por este espacio ojalá en la próxima estemos aquí los siete diles también hablando de la propuesta que hace el colega Marlon que de hecho también se propuso en la JAL de hablar de estos temas de inseguridad que vienen sucediendo aquí en nuestra localidad y como y desde ya yo y desde siempre hemos estado en esta iniciativas en esta actitud de invitar a todas las comunidades hombres mujeres jóvenes que tengamos toda la posibilidad es un poco sabemos que es difícil la conectividad pero en la medida en que podamos resolver estos temas y si no hay la posibilidad del internet entonces que con esos otros espacios con esas otras herramientas participamos que yo sé que todos y todas tenemos algo que decir que proponer por el bien de nuestra localidad gracias a todas y a todos y entonces nos veremos el próximo en el hasta en el próximo encuentro y ojalá una vez este laboral de desarrollo discutamos cómo se va a ejecutar es otro problema que se viene después y la necesidad de que las comunidades ejecuten su propio presupuesto no solamente no solamente que lo decidan sino que también lo ejecuten porque generalmente vienen personas o contratistas grandes o personas que van de localidad en localidad y van consultando y las comunidades solamente opinan pero no ejecutan creo que es nuestra siguiente labor bueno les agradecemos a todos y a todas quienes nos acompañaron a Martín nuevamente Psicuavía por su apoyo y a Mauricio Aragón que nos prestan el apoyo técnico a los Eiles Marlon Cruz y la Iglesia Ana Zahogal al doctor Martínez de la Alcaldía Local de Santa Fe y los consejeros no sé qué razón pero no se pudieron conectar dos de ellos que estaban pendientes y que no lograron hacerlo por temas de colectividad lamentablemente pero bueno así son las cosas y le voy a seguir en estos procesos de plantearle a la comunidad lo que está pasando muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más temas de interés en Conversemos con el Quijote gracias a todos y a todas y un feliz fin de semana para todos muchas gracias doctor Martínez enseguida le daremos nuestro whatsapp para que nos envíe toda la información de los encuentros ciudadanos nos podemos inscribir en los encuentros ciudadanos para que se invierta más presupuesto en cultura y desarrollo social en la localidad y así la gente conozca opciones para vivir mejor ¿qué opina? no vecino no me hagas reír dizque cultura si lo que necesito es un inversionista que me dé para unos perros guardianes que cuiden bien el local no se le mide apoyarme no vecino en los encuentros ciudadanos podemos proponer y de a